¿Qué pasa con la sociedad? No a las hipotecas, no al fondeo con dineros de los trabajadores para la vivienda en función de lo que serían otros esquemas y prestaciones, pero hubo algunas otras que no pasaron, es decir, no pasaron nuestras protestas, sino que nos encontramos con un IVA generalizado en las fronteras, nos encontramos con un IVA a las importaciones temporales, lo cual se va a prestar a mucha corrupción, nos encontramos con una no deducibilidad para mucho de lo que hoy va a traer por consecuencia que muchos en la informalidad van a seguir ahí y muchos de la formalidad se van a pasar a la informalidad. Se acabó la época de cuando se tenía que pedir factura para justificar un gasto porque este gasto ya no será justificable, porque evidentemente ya no será deducible. Y con ello creo que vamos a entrar en un terreno limbo en el que no va a haber rendición de cuentas, se va a prestar mucho a la corrupción. En el tema del campo hay muchas trabas y en el tema, por ejemplo, de las maquiladoras se presenta una problemática en donde estas van a tener que entrar en un proceso de certificación con la Secretaría de Hacienda para tratar de evitar el que el jineteo de parte de Hacienda sea mayor y a la hora del cobro, estoy seguro, va a haber ahí procesos de latrocinio en donde Hacienda, bueno, sus funcionarios se van a llevar una mochada. Ahora, es un lamento el presupuesto que sí llega a cubrir los apetitos de un gobierno federal que lo único que quiere es más dinero para un gasto corriente. Se centraliza, por ejemplo, el gasto más grande que es el de la Secretaría de Educación, se le quita este ámbito de federalización y poco a poco estamos viendo cada vez más un esquema en donde la tendencia al endeudamiento por parte del gobierno federal es mayor cuando de todas maneras prometen que para el 2015 y en adelante vendrán disminuciones al déficit fiscal. No, el país está entrando en un proceso de enfrentamiento entre aquellos que estamos en la lupa contra un gobierno que, indolente, pide a todos los que pagamos impuestos un mayor sacrificio sin siquiera ellos ejercerlo, ya que los que aprobaron este adefesio, este entuerto fiscal, bueno, ellos, ya sabe usted, ellos no pagan impuestos. Ese que está Hacienda tampoco, el presidente de la república tampoco. No, es un asunto para nosotros, para usted y a mí. Y así como se lo dije al principio, con sus matices, ya que hubo algunas otras cosas que se pudieron evitar, hablar, habló la voz de la sociedad, pero esta no fue suficientemente escuchada. Y me quedo con esta idea. Se sacó un cuchillo para matar a la clase media mexicana. Y me pregunto, ¿la idea cuál era? ¿Tener más dinero? Ahí está. Lo tendrán, pero ¿crear mejores, nuevos empleos para la sociedad? No, el empleador se va a ver restringido y no va a crecer su planta productiva. Y las inversiones extranjeras, muchas de las que estoy seguro iban a caer aquí, se van a ir a otros lados, que seguramente estarán agradeciéndole a México sus complejos, sus complejidades y esta desafortunada corruptela que hace a los legisladores con el Ejecutivo, parte de un esquema que lejos de crecer, hace de crecer a un país que hoy se encuentra desanimado. Espero que sea solamente yo.